Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 7 de abril del 2021. Ya está disponible el cuaderno técnico 10 sobre entradas y pulsadores y que vamos a hablar, vamos a hacer un viaje de todo lo que ocurre desde que apretamos un pulsador hasta que la información entra en nuestros circuitos y la tenemos disponible para usar. En otros tutoriales hemos usado mucho los pulsadores, pero ahora vamos a entrar ya más en detalle y os voy a enseñar los nuevos bloques que hemos creado que implementan todas las etapas de este fascinante viaje al funcionamiento de los pulsadores. Así que vamos a comenzar, estos son una serie de vídeos que iré haciendo. Este es el estado, nosotros tenemos en el exterior, tenemos aquí nuestra FPGA, en el exterior tenemos nuestro pulsador o nuestro elemento de entrada de un bit que puede ser también un switch o un sensor, pero que aquí yo los ejemplos los voy a hacer con un pulsador, de manera que por ejemplo al apretarlo pues internamente en nuestros circuitos recibiremos un 1, un bit a 1. Hemos transferido una información de un bit al interior de esta FPGA. En este KIF animado vemos un poco lo que está ocurriendo, lo que ya limpiando todas las etapas y todo, vemos la generalidad. Pues lo que queremos es que cuando el pulsador se apriete recibimos un 1 y cuando no se apriete, cuando no está apretado, pues recibimos un 0. Recibimos una señal digital perfecta y maravillosa lista para usar en nuestros circuitos. Ojalá fuese así, pero no es así, sino que para conseguir esta maravillosa señal que llamamos la señal de estado, la que me dice cómo está el pulsador, 0 no apretado o 1 apretado, tenemos que hacer varias cosas. Aquí vamos a ver primero las generalidades, por un lado la etapa física del pulsador, lo que es el pulsador en sí, lo vamos a llamar la etapa física, que insisto, como ejemplo usaremos un pulsador, pero podemos tener un interruptor o un sensor o cualquier dispositivo que tenga elementos de un metal conductor con otro en contacto. Pues esta señal tenemos que procesarla, este procesamiento podemos hacerlo en dos sitios, por un lado un procesamiento externo fuera de la FPGA, metiendo ahí resistencias de pull up o de pull down, que ya veremos, y luego hay un procesamiento interno, que ya es un procesamiento digital dentro de la FPGA y como consecuencia de ese procesamiento digital ya obtenemos nuestra maravillosa señal de estado lista para poderla usar en nuestros circuitos. Y este es el aspecto que tiene nuestra señal de estado. Cuando el pulsador no esté apretado vamos a tener un 0 en un momento determinado, apretamos el pulsador, se produce un cambio, nos aparece un 1 y si luego al soltar el pulsador obtenemos un 0. Pero veis que es una señal perfecta, súper limpia, súper pura. Y luego de la señal de estado, queremos que sea de esta forma porque una vez que la tengamos ya generada y procesada, nos da igual de dónde venga. Puede venir de un pulsador, puede venir de otro periférico o puede venir de otro elemento del circuito, nos da igual. Por eso la tenemos que normalizar y vamos a trabajar siempre con lógica positiva. Y a partir de aquí ya podemos hacer otros circuitos que se basen en esta señal de estado para, por ejemplo, detectar los cambios o varias pulsaciones o lo que nosotros queramos. Bien, pues para lograr esto hay que hacer varias etapas. Aquí os he puesto un mapa general de todas las etapas que hay. Todo esto de aquí es lo que está en el exterior de la FPGA y estas son las etapas en el interior de la FPGA. Muchas de las etapas son opcionales, las podemos poner o no. Y algunas dependiendo de qué es lo que tengamos ahí conectado. Pero en general necesitaremos la etapa física, que es el pulsador, el sensor, el switch, lo que sea, que físicamente son el hardware que podemos tocar físicamente. Luego tendremos que hacer un procesamiento. Por ejemplo, una resistencia de pull up y una de pull down o una conexión directa. Esto ya veremos lo que es. Esta es una etapa opcional. Luego, las etapas internas. Pues si no hemos hecho este procesamiento previo o externo, pues habrá que hacerlo internamente. Podemos activar resistencias de pull up dentro de la propia FPGA. Aquí os he puesto los bloques de ICE Studio que vamos a utilizar para realizar esto. El siguiente problema a resolver es que hay que sincronizar las señales. Ya veremos qué es lo que significa esto, pero básicamente las señales de fuera pueden llegar en cualquier momento. Pues si justo llegan cuando en nuestro flanco de reloj hay una subida, pues tendremos una señal inestable. Es lo que se llama la metastabilidad, que ya lo veremos después. A continuación, la siguiente etapa. Queremos que nuestra señal de estado sea lógica positiva y según el conexionado que hayamos hecho, pull up, pull down y según este procesamiento, pues la señal puede ser de lógica positiva o de negativa. Bien, nosotros queremos tener siempre, me da igual qué pulsador tengamos conectado, queremos siempre señales con lógica positiva, que sean todas iguales. Bien, pues necesitamos una etapa de normalización que a este nivel simplemente es meter una puerta inversora o no dependiendo de lo que hayamos hecho. Y ya por último necesitaremos una etapa, para el caso de los pulsadores, de antirrebotes. Y es que las señales que vienen del contacto de los pulsadores cuando hay contactos metálicos, pues se producen unas señales muy feas, unos transitorios ahí horribles, que hacen que la señal no sea preciosa y bonita, como la que queremos. Bien, pues le metemos un antirrebotes y ya al final, en lo que llamamos la etapa lógica, ya por fin conseguimos una señal de estado perfecta, donde es perfectamente cuadrada y donde ya nos da igual de dónde ha venido, si de un pulsador, de otro sensor o de otro circuito. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de funcionamiento. Estos bloques para manejar todo esto, lo tenemos disponible ya en la colección Ice Input, que ya está en GitHub, ya la tenéis ahí disponible. Aquí tenéis también, está toda la colección en GitHub para que os la bajéis y la instaléis. Pues bien, os la bajáis o os la instaláis. La última versión, la que está liberada al día de hoy, es la 0.10, pero esto va muy rápido, así que cada vez dentro de nada, pues ya tendremos las siguientes versiones. Esto es así. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo Hola Mundo lo voy a hacer ya con la última versión de Ice Studio, que Carlos Venegas, Charly, muchas gracias Charly, ha hecho la última versión, que la tenéis aquí, que es la 0.121.02.24. Esta es la última, que le ha añadido un gestor de colecciones muy interesante, que es esto que veis aquí. Ahora ya podemos trabajar con varias colecciones a la vez. Esto se activa dándole aquí al menú y le dais al Collection Manager. Yo lo tengo en inglés, pero Ice Studio lo tenemos traducido al español, pero yo siempre lo tengo en el ordenador y lo tengo todo siempre en inglés. Pues aquí con este Collection Manager ya tenemos aquí disponibles todas las colecciones. Si no lo queréis utilizar, le dais aquí, lo cerráis y ya podéis utilizarlo como normalmente lo hemos hecho. Os aparecerán aquí entonces los menúes de la colección que tengáis activa. Esto está todavía en fase de pruebas, todavía no es una versión estable, Carlos está trabajando en ello, entonces a veces tiene todavía algún pequeño bug, pero bueno, está bien para que vayáis viendo lo que va teniendo. Bien, pues aquí tengo mis colecciones, la que nos interesa hoy es esta, la Ice Input, y aquí están todos los bloques para trabajar con los pulsadores y con todas las etapas de procesamiento que iremos viendo en los siguientes vídeos. En este ejemplo, la Mundo, que es el más básico, simplemente tenemos un pulsador que va a estar externo a la placa, vamos a usar la Alhambra 2, y hacemos todo el procesamiento y la señal de estado, que ya me sale por aquí, 0, 1, 1 si está apretado y un 0 si no está apretado, la queremos sacar por todos los LEDs. Esto lo hacemos con este bloque de aquí, que es un multiplicador, o sea, la señal que me viene aquí por esto, pues me la multiplica por 8, y la misma señal la sacamos por los 8 LEDs. Bueno, pues para que se vea más, en vez de usar solo un LED, pues bueno, usamos los 8 LEDs de la Alhambra, así se ve todo un poquito mejor. Vamos a ver el circuito, lo tenemos aquí, quito ya, quito la webcam, perdonad, aquí, ahora quito ya, quito ya esta, no, perdón, esta no, eso es, todavía no tengo controlado el OBS, estoy practicando un poquito con el OBS. Pues bien, este circuito, como siempre, pues vamos a descargarlo en la FPGA, control U, lo vamos sintetizando, la FPGA la tenemos, la tenemos aquí, esto es un pulsador externo que está conectado aquí a la entrada, voy a mover esto para que se vean, para que se vean aquí bien, uy, aquí bien todos los cables, ya se me ha cargado, veis que tengo solo dos cables que van conectados aquí dentro, y aquí es un pulsador que es de una tecla de ordenador, pero no tiene ningún tipo de circuito de procesamiento, ni pull up, ni pull down, ya está cargado, entonces ahora simplemente esto lo apretamos, y al apretarlo se me encienden todos los LEDs, y al soltarlo se me apagan. Aquí lo vemos con un poquito de lag, pero aquí en directo, es por la webcam que tengo aquí, que es una webcam un poquito cutre, entonces va todo un poquito así como retrasado, pero en la realidad pues esto nos está funcionando muy bien. Bueno, pues esto es el ejemplo la mundo, que ya conocíamos, súper básico, que lo hemos hecho muchísimas veces, pero ahora este bloque que tenemos aquí, de la colección Ice Input, ahora está implementado ya a su vez utilizando bloques, la versión anterior estaba hecha en Verilog, entonces los que no sabéis Verilog, o para la gente que está empezando, pues era un poquito más complicada, pero ahora está todo implementado con bloques, entonces nos metemos dentro, y es un bloque que está pensado para conectarle directamente un pulsador, sin ningún procesamiento externo, directamente los dos cables, ahí, y lo que vemos es que internamente tiene a su vez otro bloque, donde le estamos metiendo un parámetro, aquí le estamos diciendo, oye, quiero que actives el pull up interno, y además quiero que la señal la normalices, para que sea con lógica positiva, quiero que añadas una puerta en otra, lo hacemos poniendo estos parámetros ahí, que ya lo veremos más adelante, veremos con detalle las etapas, esto digamos es el bloque genérico, que me permite controlar cualquier pulsador, de cualquier tipo, y dentro ya vemos las diferentes etapas que tiene, que aquí simplemente las voy a poner un poquito así, para que las veáis, tenemos esta primera etapa, que es con la activación del pull up, que lo podemos activar o no, dependiendo de lo que le pongamos aquí en el parámetro, luego tenemos la siguiente etapa, la de sincronización, para evitar el problema de la metastabilidad, a continuación tenemos la etapa, que me incluye o no una puerta NOT, para normalizarme la señal, y hacer que sea una señal de estado, de lógica positiva, independientemente de cómo lo haya conectado, pero se lo tengo que configurar, y la última etapa es aquí, el anti rebotes, también a su vez están todas las etapas, por ejemplo esta del anti rebotes, pues a su vez están también implementadas, en bloques de Ice Studio, de manera que podáis entender cómo funcionan, y lo más importante, las podáis modificar, y los podáis cambiar para trastear con ellos, y ver cómo funciona, pues todo esto es lo que está en la colección Ice Input, y es lo que os voy a ir contando, en los siguientes vídeos, un resumen así muy rápido, un poquito de todo, os lo voy a ir contando, para que tengáis una idea, y daros unos ejemplos de funcionamiento, toda la información detallada, de todo lo que, de los circuitos, de cómo funcionan, en detalle y todo, lo tenéis aquí en el cuaderno técnico, que es bastante extenso, yo aquí en los vídeos os haré solo un resumen, y nada, a partir del próximo vídeo, diremos etapa por etapa, viendo brevemente cómo funciona todo, esto es todo, desde ObiJuan Academy, que las FPGAs libres, os acompañen.